POR ARRIBA, POR ARRIBA Alza para abajo, por arriba Por arriba No le enteres Va para arriba Mamalones Uhhh La otra cosa va, no era este La otra cosa va, no era este La otra cosa va, no era este Este no fue el que El que sacó El que sacó en el hopper Si, el primer hopper Una pinche barraca una mamalona La sierra será bastante grande Se está mudando El que brindó fonacional eso lo discuto yo aquí pues si ya no tenemos pruebas yo también puedo decir que era un vela si también puede ser una mazacuata y quien chingas dice que no ya me encanté aceptalo ya estás cansadito cuando sientes que se te pone duro ahí le das duro ahí viene bien no sé pero si está bastante grande la barracuda esa no sé pero si está bastante grande la barracuda esa no quiero perderla corte para rápido corte para acá ay 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 está para allá es un pinche mega peto está estorado de un lado a ver a ver a ver a ver a ver espérate espérate hace hace que mucha puta madre ay 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 no quiero paril por favor no eh Ya esta muy luvida la linea tambien Bien? A ver si estoy grabando Esto es una sierra Abreme por favor Esto es una señora sierra Y vaya mira Ves lo cogido con lo que lo cogiste Eres un huevon 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 Ahora si hay una foto Ricky Yo se Aaaaah Ah pero lo filmo es verdad Tu lo filmaste todo no Todo filmado Y sirve para que? Para que programa? Este es un peto Vive la pesca Vive la pesca Te voy a enseñar una foto al rato De uno que traigo ahi en mi computadora Ahora si dense un besito Ya vamos a ver un beso Bueno No